Ahora vamos con la canción que está compuesta más o menos desde el 2001, porque se llama Desterrado. Descobre el vale, aprobando mi comprensión, a todo muerto con su propia descanción. Escolarán, en la fecha es un italiano, la bandera y la maldad de la partida y la follía total, Descobre el vale, aprobando mi comprensión, y la follía hacia la noche más que me contó la paz. Descobre el vale, aprobando mi comprensión, Descobre el vale, aprobando mi comprensión, El cielo se ve y hace que encontrar, mi odio sigo la muerte y la piel, miradas bajadas por siempre en sangre, el canto de niños no da más dolor, la voz no perdido, la voz no da más. El cielo se ve y hace que encontrar, mi odio sigo la muerte y la voz no da más, mi odio sigo la muerte y la voz no da más dolor, la voz no da más dolor, la voz no da más dolor, la voz no da más. ¡Gracias! ¡Gracias!